Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo sobre Keran Bursin. El atractivo actor de Lobby Cindy Air tras su operación de hernia discal regresa más fuerte que nunca con un nuevo desafiante y atrapante proyecto internacional. Se trata de un megadocumental ligado al turismo, donde, acompañado de todo su equipo de producción, Keran mostrará los sitios más atractivos de su país. Ya algo empezábamos a imaginar con las últimas historias que Keran ha ido compartiendo en su Instagram personal, destacando entre ellas su vídeo en Octagon Iceland, el cual fue el origen de esta larga travesía. Con este nuevo proyecto, Keran Bursin busca mostrar los lugares que más aprecia de Turquía, manteniendo siempre un contacto directo y cariñoso con sus innumerables fans. Así, entre las diferentes localizaciones que está visitando junto a su productor Kemal y a su manager Gunfer, podemos destacar Sarikamis, la isla de Akdamar dentro de la provincia de Ban, Mardin, Kayseri, Cappadoquia, Izmir y el hipódromo de Siringer, siendo esta una de las últimas y recientes localizaciones en las que ha estado filmando Keran. Todo esto aviva el interés de sus fans, no solo por conocer Turquía de la mano de su actor favorito, sino que muchos de ellos se desplazan inclusive a lugares de filmación para conocer a su ídolo en persona. Estaremos muy atentos a nuevas localizaciones de este gran documental y esperemos que muy pronto podamos disfrutar de Keran en esta nueva faceta, permitiéndonos además conocer su queridísimo país natal en todo su esplendor. Espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo.